Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida En el municipio de la Unión Valle, la CBC Realizó el primer encuentro regional ambiental para jóvenes Un espacio que no solo tiene como objetivo El fomentar el diálogo con la juventud vallecaucana Sino también involucrarlos en la participación de los procesos ambientales Y que estos permitan visibilizar sus iniciativas Sus necesidades y los diferentes proyectos Que han venido realizando a favor de la gestión ambiental territorial Los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad Hay que ayudarlos, hay que escucharlos Hay que mirar sus propuestas Y lo mejor, les estamos trayendo soluciones a todos ellos En primer lugar, les estamos diciendo Traigan sus proyectos Aquí la CBC los va a revisar Los va a apoyar Les va a prestar toda la asesoría Y los va a sacar adelante En segundo lugar, los vamos a capacitar Esos jóvenes los vamos a instruir en todos los temas ambientales Buscando siempre un desarrollo sostenible Y que ellos puedan entregar un producto ambiental a sus regiones Y en tercer lugar, educación ambiental para todos La CBC a través de sus directivas Ha planteado un importante plan de acción Dirigido para los jóvenes Programas como Valle más Verde Turismo de naturaleza Tesos por el medio ambiente Fondo de acción ambiental dirigido a jóvenes Todos estos escenarios idóneos Para que los jóvenes se involucren Una gran propuesta Que cuenta con una amplia oferta En la que también incluyen oportunidades de empleo Formación profesional en la ruralidad Espacios culturales Además de fortalecer los proyectos productivos En el campo y los negocios verdes Liderado por los jóvenes La corporación en términos de cumplir su misionalidad Pues les va a aperturar espacios A través de no solo de adquisición de conocimientos Sino también de acercarlos laboralmente A posibilidades que se puedan tener Directamente con la corporación A través de convenientes contratistas O a través de todo un sector empresarial Que alrededor de la corporación Viene ejerciendo un trabajo de gestión ambiental En el territorio Dentro de esta actividad Se realizó un conversatorio Que contó con la participación de la CBC Y los jóvenes que lideran proyectos ambientales En el departamento Esto para construir de manera conjunta Escenarios de acción Que permitan empoderar los proyectos juveniles Avanzar en los escenarios de intervención Y recuperación socioambiental Y construir proyectos de educación ambiental Para los jóvenes Después de este importante conversatorio Los jóvenes tuvieron la oportunidad De mostrar sus proyectos ambientales Y expresar algunas inquietudes Acerca de las competencias laborales Con alcaldes y empresarios Del norte del Valle del Cauca Además se firmó el convenio Escuela Agroecoturística Con la entidad de formación El SENA Es importante el taller Porque reúne dos polos importantísimos En la gestión del territorio La autoridad ambiental del departamento Y los jóvenes que habitan La realidad y la cotidianidad Del departamento Para que en diálogo Puedan construir alternativas Que la corporación haya tomado La decisión De movilizarse en función De los jóvenes del departamento Es una muestra de interés Es una muestra de lo valioso Que están siendo las apuestas Que están haciendo los jóvenes Es muy importante Que se faciliten espacios De escucha y de participación De los jóvenes Tradicionalmente No existen espacios Donde podamos expresarnos Y estar tan cerca De los gobernantes De la institución Que toma las decisiones Y por eso Hay mucha expectativa En este encuentro De escalar De trasladar De movilizar ciertos temas Que se quedan en los territorios Para buscar soluciones concretas Vamos a favorecer A todos los jóvenes Vallecaucanos Y a todas las organizaciones Ambientalistas Que también tienen jóvenes Lo que queremos Es mostrarles El paquete de ideas Ya fijas Presupuestales Ya organizadas Para que nuestros jóvenes Las aprovechen El objetivo De estos encuentros ambientales Es involucrar A la juventud vallecaucana En las acciones Del desarrollo del departamento Que están direccionadas Para ellos Y desde luego En la sostenibilidad Del medio ambiente Además de visibilizar Sus iniciativas Y proyectos Y que estos Logren consolidarse A través de la creación De redes juveniles Que conlleven A la vinculación De nuestros jóvenes Con el sector empresarial Y con las administraciones Municipales Del departamento Y para esto Es claro Que es necesario Jóvenes pujantes Creativos Y competitivos Pero sobre todo Con conciencia ambiental Cuentos verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida ¡Gracias! ¡Gracias!